Querida familia, hoy te saludo una vez más, hoy es día lunes y en esta ocasión vamos a hablar precisamente acerca del evangelio. El evangelio es buena noticia y me gustaría iniciar con Deuteronemios 9.5. Dice, no es por la justicia ni por la rectitud de tu corazón que entras a poseer la tierra, sino por la impiedad de estas naciones que Jehová tu Dios las arroja delante de ti para confirmar la palabra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Querida familia, ese pueblo no merecía ese lugar, pero como Dios había hecho un pacto con Abraham, Abraham creyó en Dios y Dios le dio su palabra y no se arrepiente porque precisamente la Biblia dice que Dios no es hombre para que mientan, hijo de hombre para que se arrepienten. Querida familia, querido amigo, Dios te da la tierra no es porque lo merezcas. Este pueblo le dio a esa tierra no es porque lo mereciera, sino más bien porque había hecho un pacto anteriormente con otras personas. Aquí precisamente la buena noticia para nosotros. Dice la lección de esta semana, Dios trabajó por ellos a pesar de sus constantes errores. Con seguridad, así es como funciona el Evangelio en la actualidad y fue por la promesa hecha a los padres que la gracia de Dios se les concedió a las generaciones futuras. Wow, mi hermano, querido amigo, la promesa que Dios cumple es porque Dios la prometió en otro tiempo y los beneficiados somos nosotros. Querida familia y amigo que hoy me escuchas, nosotros no somos dignos de la promesa, pero como lo ha prometido, lo ha dicho antes para todas las generaciones, por eso Dios la cumple y no es porque la merezcamos, porque a pesar de nuestros constantes errores, bien podríamos no merecer la gracia de Dios. Por eso el enemigo dice que nos acusa delante de Dios. ¿Por qué? Porque sin duda podría tener razón el enemigo en decir, ese no se merece la gracia de Dios. No, pero el que cree en las promesas de Dios, el que cree y fuera bautizado, dice la Biblia, será salvo, pero el que no cree será condenado. Querida familia, el Evangelio es buena nueva, porque la buena nueva no es porque tú merezcas la salvación, sino porque Dios te la hará. Solo tienes que creer. Y dice allí la Biblia que tienes que creer en las promesas de Dios. Querida familia, que Dios te bendiga en esta ocasión. Y el hecho de que nosotros alcancemos gracia no es porque la merezcamos, sino porque Dios la concede a aquellos pecadores como tú. Que Dios te bendiga y que tengas un bendecido día. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.